Mientras Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el riesgo de que se complique la enfermedad por coronavirus entre menores de 18 años es mínima, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes informó que suman 60.928 menores contagiados y 600 han perdido la vida. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en correr riesgo con el regreso a clases y reiteró su llamado a salir y a enfrentar la realidad, a confiar en que nos va a ir bien porque la suerte también juega en esto. Mientras el gobierno federal y la Secretaría de Salud difieren en cifras de saturación de hospitales, esta última dependencia informó que, al día de ayer, los casos positivos por COVID-19 sumaban 3.123.252 y los desesos alcanzaban los 249.529.